Estoy cansado, estoy cansado Se hace me alegra, me clon No se va, no hay un disparo Estoy cansado, estoy cansado Seis miligramos clon No se va, no hay un disparo Estoy cansado, ya estoy cansado Seis miligramos clon No se va, no hay un disparo Sin pensar en nadie, ya yo ando Tired, odys, shit Y no miento, my team Luzas negras, solo veo a quien Lo tengo todo, pero no te tengo a ti Solo quiero dormir una noche, please Solo quiero dormir una noche Las ojeras se me marcan cada día más El recuerdo de siempre De que ya tú no estás Me acompaña siempre antes de irme a mezclar Solo im-dope Cada día te olvido más Me culpo a mí, no debería ser así Me quejo de mí mismo, no de lo que me acompaña a mí Solamente no quiero existir Morirme una vez De estar más aquí Estoy cansado, estoy cansado Se hace me alegra, me clon No se va, no hay un disparo Estoy cansado, estoy cansado Se hace me alegra, me clon No se va, no hay un disparo Sin pensar en ella yo ando Desde el infierno protejo a los altos Desde el infierno protejo a los altos Se ha arruinado toda mi vida, no sé qué rumbo agarrar Solo sé que estoy justo por estrellar Tengo mis demonios dentro, no me deja estar Más de tres horas sin quererme, soy de ese edad Empastillado, empastillado all day Me la quiero pasar, pero no encuentro la wait Siguiendo una rutina pa' callar a los breaks No tiene sentido flexiar si no está mi break De madrugada y empastillado sale esta mierda No sé qué hacer, me tiene contra las cuerdas No me dejaré y pelearé hasta que me muera Pero prefiero la muerte a más dolor afuera Estoy cansado de toda esta mierda Dentro de mi pecho un volcán No siento mi cara, no sé qué pasa, mam Prefiero San Axie y despedirme ya Ay Amén Amén